La verdad que sorprendida gratamente de que inmediatamente la gente ha tomado la precaución de venir. La realidad es que nosotros desde la municipalidad, en contacto con la Secretaría de Salud, sabemos que la prevención es esencial en muchas enfermedades que son crónicas y que detectándolas a tiempo se pueden encontrar mejores soluciones. Así que bueno, la idea de esta jornada es estar instalado en el Centro Pueblo en Belgrano y Alem, haciendo testeos rápidos de diabetes y para que la gente tenga un diagnóstico, luego obviamente tiene que consultar a su médico, pero en principio tener un diagnóstico si hay algún problema en su organismo que tenga que ver con esto. Así que bueno, muy conformes por la convocatoria y vamos a estar trabajando a lo largo de toda esta mañana. Sí, y la buena idea, como siempre decimos, de hacerlo al paso. La gente en pleno centro puede hacerlo unos minutitos, ya rápidamente lo pueden tener. Eso es lo más importante y yo creo que a veces es lo que aporta a que tengamos en cuenta esa prevención. Que no nos roben mucho tiempo, que nosotros lo tengamos a mano. Y bueno, esta es la idea y vemos que fue buena. Sí, por lo menos la gente, a esta, digamos, arrancaron hace media hora y ya la gente acompaña. Exactamente, hay mucha gente y hay gente esperando y hay gente que va a volver más tarde, así que bueno, va a ser una jornada exitosa y le estamos brindando un servicio a la comunidad. Siempre la gente acompaña en estos chequeos al paso. Y bueno, hoy estamos acá por el Día Mundial de Diabetes. Sabemos que es una enfermedad silente cada vez más frecuente y en el cual, controlando hace tiempo, controlando factores de riesgo, por sobre todas las cosas que son el sobrepeso, el sedentarismo, el colesterol, triglicéridos y demás, y teniendo una vida activa y saludable, hace que, digamos, lo tengamos más controlado de la situación. Vuelvo a repetir, tiene una enfermedad silente en el cual está trayendo complicaciones de salud y sanitarias por la frecuencia, la incidencia cada vez más alta. Así que bueno, esto sirve un poco para reforzar y darle herramienta a la gente de los diferentes cuidados que deben tener. ¿Cuáles son las principales cosas? Porque ahí podemos ver incluso bebidas que están expuestas como para que la gente tenga más información. Claro, acá se le da información como folletería y después, bueno, se le hacen las medidas antropométricas, se le hace altura, peso, se le saca el índice de masa corporal, presión y se hace el hemoglucotés, que es el testeo de glucemia rápido que se hace. Y bueno, se va con un pantallazo y algunos consejos que siempre sirve y que sirve también para que lo transmita, digamos, en general, a los familiares y demás, para que de a poco reforcemos esto, esta situación de promover el testeo, promover los controles habituales sobre esta enfermedad y diferentes enfermedades. Incluso recién vimos gente que se lo empezó a hacer la primera vez que vino y se lo hizo, pero bueno, esto es rápido, también hay que tener más seguridad con el médico. Exactamente, esto es, vuelvo a repetir, esto es un chequeo del paso en el cual, por el Día Mundial de Diabetes, y en el cual sirve para que la gente un poco despierte y sepa que hay que controlarse y que esto es una enfermedad silente, que no avisa, que cuando a veces lo dejamos estar, trae consecuencias fatales o letales. Bueno, ¿y estarán hasta qué hora hoy? Vamos a estar dos horas, dos horas y media, como lo hacemos habitualmente, según la respuesta que tenemos a la gente. Bueno, y los médicos también de aquí, si querés nombrarlos, que están dando una mano importante y bueno. Sí, está todo el personal de enfermería, Maximiliano Cardoso, está la doctora Daniela Pablo y bueno, después se van a ir recambiando, pero todos los centros de salud, todos los profesionales están participando. Y lo principal, que no tengan miedo, que vengan y que se hagan esto. No, que no tengan miedo ni vergüenza, acá venimos a darle esta posibilidad de un control del paso y que se lleven algún conocimiento, alguna herramienta. Perfecto. ¿Algo más, Leo? No, no. Lo esperamos, que estén, espero que la jornada sea fructífera como lo es siempre. La gente, como te decía al principio, se prende en esta situación.